Hola, mi nombre es César Díaz Alcolea, soy desarrollador de software especialista en tecnología en Microsoft y hoy vengo a hablaros de la pirámide de Doom o la pirámide del dolor. La pirámide de Doom no es una expansión de un juego de los 90 que hayan sacado hace hace un tiempo. La pirámide del dolor tampoco es un sitio en el que se hacían antiguamente sacrificios humanos en la época precolombina. La pirámide del dolor realmente en código es algo de este estilo. Es un código en el cual tienes una serie de condicionales que van entrando poco a poco hacia adentro y van generando como una especie de pirámide. Esto es interesante que lo sepas detectar y lo sepas ver porque bueno la verdad es que es sencillo de ver. Si te pongo este ejemplo pues es mucho más flagrante. No es de César pero es de otro lenguaje pero vamos se ve perfectamente si haces con la cabeza así hacia el lado que estás generando ahí un hueco que es una pirámide. Esto es pues eso una barbaridad. Al final estás haciendo una bajada en cascada que es muy difícil de leer y de mantener. Esto pasa en otros lenguajes pero que en César nos pasa también. Entonces otra forma de identificar esto es cómo se cierran los corchetes de nuestras condicionales. Entonces lo interesante de que sepa identificar esto es que sepas que hay unas técnicas de refactorización para que estos condicionales que están tan anidados con tanta profundidad los puedas dejar más planos o que incluso puedas eliminar todo este tipo de condicionales. Hasta aquí este vídeo de técnicas para mejorar tu código. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.